Hoy os traigo chicos un nuevo bug de experiencia infinita en Fortnite Además quiero aprovechar que subo este bug para explicaros realmente Por qué algunos de vosotros conseguís tan poca experiencia al hacer los bugs Ya que mucha gente me lo está preguntando en cuanto subo un bug de experiencia infinita nuevo Siempre hay algún comentario en el cual me preguntan que si está parcheado o que si le han baneado Porque le están dando 8 de experiencia o 12 de experiencia cada vez que hacen el bug Pues bueno chicos os voy a enseñar este glitch, este bug de experiencia para que lo aprovechéis antes de que lo quiten Y también voy a aprovechar para deciros por qué pasa esto y por qué algunos de vosotros recibís tan poca experiencia Todo esto lo diré al final del vídeo así que antes para poder hacer este bug chicos Lo que tendréis que hacer es en la lobby de Fortnite os vais a cambiar de modo de juego Y os vais a código de la isla y tendréis que poner esta isla que este código que vais a ver ahora por pantalla ¿Vale? Esta isla chicos es una de las mejores, otra vez os repito Ya sabéis que siempre Fortnite cada vez que pues sale un nuevo bug con una isla La suele parchear o la suele quitar a los minutos o a las horas de que salga el bug o incluso al día Así que pues cada día salen nuevos mapas Como veis la isla es la que estáis viendo por pantalla, The Hole Y esta es donde podemos hacer este bug de experiencia infinita La ponéis y esperáis a que cargue la partida Tendréis que esperar unos segundos que es básicamente el emparejamiento Pero se puede hacer totalmente solo ¿Vale? Esperáis a que pasen los segundos y atención porque hay que hacer una serie de pasos Para poder hacer este bug ¿Vale? Lo que tendremos que hacer es irnos hacia la zona de consumibles Que es esta casita que hay aquí ¿Vale? Donde pone consumibles básicamente Y aquí lo que tendréis que hacer es hablar primero con la persona que está aquí Os dará dos de experiencia y luego os vais aquí al lado Para poder encontrar algunos objetos que vamos a necesitar Vais a tener que usar dos objetos La mina de proximidad y los mini escudos ¿Vale? Es importante que hagáis esto porque si no puede que os falle el bug y que no os funcione ¿Vale? Como veis vais buscando hasta que encontréis la mina de proximidad ¿Vale? Yo ya la he encontrado, es esta de aquí La cogéis y tendréis infinitas y luego cuando tengáis la mina de proximidad O los mini escudos buscáis lo que os falte Importante, tenéis que tener sí o sí en el inventario Las minas de proximidad y los mini escudos ¿Vale? Una vez tengáis estos dos objetos, estos dos consumibles Os iréis a esta parte del mapa en el centro Donde podéis tiraros y acabar bajo el mapa ¿Vale? Aquí esperáis a caer y cuando estéis abajo tenéis que hacer lo siguiente Vais a tirar dos minas de proximidad ¿Vale? Primero una, la activáis, os quitará vida Luego otra, la activáis y os quitará también vida Bueno, escudo mejor dicho Y tenéis que hacerlo hasta que os quedéis con cero de escudo Es decir, usar dos minas de proximidad Una vez os quedéis a cero de escudo, os tiráis dos mini escudos Y hacéis un gesto ¿Vale? Cualquier gesto para poder aparecer arriba de nuevo en la isla del modo creativo Cuando estéis arriba chicos, os vais otra vez a la zona de consumibles Y solamente os quedará una parte del bug que es hablar todo el rato con el bot que está aquí Cada vez que habléis con él, os dará experiencia Como veis, a mí me está dando dos de experiencia cada vez que le doy Y poco a poco va subiendo a cuatro de experiencia o ocho de experiencia Esto realmente es muy poco Y chicos, también podéis hacer este bug con la persona o el bot que está justo detrás vuestro Que está justamente al lado de la zona donde puedes tirarte al vacío Ahora chicos, en esta parte final del vídeo Mientras enseño cómo consigo la experiencia infinita Os voy a aprovechar para decir que realmente qué está pasando ¿Vale? Por qué algunos de vosotros no conseguís experiencia O conseguís muy poca experiencia cada vez que le dais a hablar o al cuadrado a estos personajes O cuando hacéis cualquier bug, algunos de vosotros me decís que conseguís muy poca experiencia Pues bueno, esto pasa básicamente porque Fortnite os ha activado el limitador de experiencia ¿Vale? Os explico para la gente que no lo entienda En el modo creativo podéis conseguir un máximo de 200.000 de experiencia O 150.000 de experiencia aproximadamente en 24 horas Es decir, que si tú en un día has conseguido 200.000 de experiencia en el modo creativo Automáticamente se te activa el limitador de experiencia El cual no se puede desactivar hasta que pasen otras 24 horas Así que en resumen, en un día solo puedes conseguir 200.000 de experiencia en el modo creativo Si superas esos 200.000 de experiencia Cada vez que hagas un bug en un mismo día Tendrás que dar 2 de experiencia, 2 de experiencia, 2 de experiencia Y así todo el rato como has visto en el vídeo En el caso de que ya hayan pasado las 24 horas Después de que hayas conseguido los 200.000 de experiencia Podrás volver a conseguir experiencia de 1.000 en 1.000 cada vez que hagas un bug Así que por eso mismo chicos, esa es la explicación de por qué algunos de vosotros recibís poca experiencia Entonces, para la gente que siempre me dice que estos bugs no sirven porque dan poca experiencia Aquí tenéis la explicación de por qué dan poca experiencia Realmente los bugs son muy buenos Y si no tienes activado el limitador de experiencia Pues puedes conseguir los 200.000 de experiencia diarios del modo creativo Fácilmente en un minuto La cuestión es que estos bugs sirven para eso Para que tú puedas conseguir los 200.000 de experiencia diarios del modo creativo En cuestión de 1 minuto Si no existieran estos bugs No podrías conseguir los 200.000 de experiencia de modo creativo diarios en cuestión de minutos Tendrías que jugar horas y horas Así que estos bugs están para esto Si superas los 200.000 de experiencia diarios del modo creativo Recibirás poca experiencia como estás viendo en el vídeo Así que creo que la explicación es muy sencilla Aprovechad este bug chicos Si no tenéis el limitador del día de hoy Aprovechar y conseguir los 200.000 de experiencia Y si ya tenéis el limitador Pues utilizarlo mañana Que a lo mejor aún siga activo esta isla y este bug Bueno chicos, poco más que decir Me despido Un saludo Chao, chao